Música ¿Qué me pasó mis amigos? ¿Qué es amigo? Te invito para una cosa ando de la vida Hoy, el día de hoy le voy a contar un chiste de trailer O sea, me lo pidieron Ese chiste de trailer Dicen que se encontraron un trailer Un trailer ¿Qué pasa? Que pues ya me interví contando Es increíble Ay, te repito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, madre? Dice, ay Ya llevo como tres semanas Aquí andando en el bus Dice Yo también Y estoy carioso Dice el otro Pues yo también Dice, oye, ¿qué tal? Si tú y yo ¿Qué pasó? Dice, no, 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 mame Ni que fuera yo pleo de gobierno No, no, yo no le hago eso Dice, pues yo tampoco Pero andamos rugidos Hay que hacer el amor Dijo el otro Dijo el otro Pues luego, pues Órale, pues Mamá, ¿por qué eres tú, cabrón? ¿Por qué eres tú, viejo? Órale, pues Y que se mete en un cuartito Que renta en un modelo Motele un cuartito Que le dan el control de la luz Dice, pues órale, pues Pues apaga la luz Dijo el otro Pues apaga la luz, cabrón Dejo que la apaga Y no se oyó nada No, 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 no se oía Cinco minutos Diez minutos No se oía nada De repente el que tenía el control Que prende la luz Y los dos estaban Tienen una fumada Licenciado Leopoldo ¡Gracias! ¡Gracias!